Allí donde gobernamos se auditan las cuentas, se abren puertas y ventanas, se le enseña a la gente para qué sirve su dinero, cuánto se gasta y en qué se invierte lo que sobra. Allí donde gobernamos recuperamos el orgullo de decir que las instituciones son nuestras y que no nos avergüenzan. Gobernamos mejor y lo hemos demostrado. Ahora falta un empujón más. Es verdad que las encuestas dicen que es difícil. Pues si es difícil nos estimula más. No ha sido fácil llegar hasta aquí. Y hemos llegado dándonos el gustazo de darles una cura de humildad a los poderosos y decirles que la gente sencilla puede ganar primero las elecciones y después puede gobernar mejor que ellos. Es fundamental y os lo digo también como invitado con todo el orgullo de saber que puede haber una asunta de Galicia al servicio de la gente. Pero también sabiendo que hay muchos de fuera de Galicia que tienen los ojos puestos en lo que pase aquí el próximo domingo. Si aquí hay un gobierno de cambio, si aquí hay una mayoría popular nueva, nos echáis una mano para echar a vuestro paisano. Nos echáis una mano para construir también un gobierno al servicio de la gente. Un gobierno decente, un gobierno honesto, un gobierno honrado y un gobierno al servicio de un futuro con la gente dentro. No con la gente emigrando a Alemania o emigrando a Londres. Gracias.